Este es su programa Los Incorregibles Un show cómico mágico electoral Y para iniciar este programa Queda con ustedes su anfitriona Betty Cerezo ¡Comenzamos! Bienvenidos hermanos Incorrelovers A este es un programa que evidentemente No tiene nada de inglés O sea, no es puntual Pero mis hermanos, aquí ya andamos Tuvimos algunos problemitas técnicos Pero ya estamos aquí Como pinche siempre Así que no chillen Bueno mis hermanos ¿Qué creen? Bueno, hoy es jueves Hoy es jueves 15 de septiembre del 2022 Porque aunque hoy es miércoles Hoy vamos a celebrar nuestra querida independencia Porque mañana no nos vamos a ver A ver Roberto, ¿Cuántos años cumplimos de independientes? 228 mil 236 202 y burl Bueno, hermanos ¡Viva los héroes que nos dieron puentes y feriados! Hermanos Hermanos Fíjense que el doctor Calixto Se le complicó un poco la agenda Y no va a poder estar con nosotros Pero el tema que teníamos para el día de hoy Que lo solicitó justamente Valga la rebusnancia Antonio, solicito el chico Lo vamos a ver Lo vamos a ver la siguiente semana Hermano Incorrelover Si usted quiere que el doctor Calixto Toque algún tema en las subsiguientes semanas Mándenos, como le hizo Antonio, solicito el chico Mándenos un mensaje por el Facebook Messenger Y ahí los vamos a ignorar como siempre No, no es cierto Sí, para que le digamos al doctor Y bueno, demos sus peticiones Hermanos, yo soy Betty Y les traigo la agenda del día de hoy Hermanos, ahora que se acerca el mundial Ya saben, pues ya va a comenzar ahora en noviembre El Richie Monreal invita a toda la ciudadanía A que por favor intercambiemos estampitas del álbum Panini con él Nos espera todos los días en la puerta 4 del Senado Les vamos a dar mucha más información acerca de esto No ha de tener chamba el güey No, no ha de tener chamba, maldito En la sección internacional Se llevaron a cabo elecciones regionales ¿En dónde? En 12 ¿Y quién creen que ganó? ¿Qué partido creen que ganó? Bueno, Roberto se los dirá Bueno, y en los cinco resports Mi hermanos, Roberto nos va a platicar también ¿Por qué los jugadores de los Steelers De los aceleros de Pittsburgh Traían nuevos papos? Y sobre todo, ¿quién pompó? Aquí él nos va a platicar todo eso Hermanos, ¿saben quién es el gobernador peor evaluado? Bueno, yo los invito a que en el Tamland incorregible Nos hagan saber, pues, ¿quiénes ustedes creen que son? Vamos a poner los tres más Los tres más menos Pueden votar por el suyo, ¿eh? Ajá, o pueden votar por el suyo A ver, gobernadores, no presidentes Esa va a ser en otro programa Aquí vamos a hablar de señores gobernadores Y obviamente les vamos a traer el ranqueo De los peores y también los mejores Hermanos, ¿ya no tarda de dar el doblete completo final? El dobladito moreno Pues, ¿qué creen? Ya, pues, es como una amenaza, ¿no? Ya amenazó, advirtió que tiene el voto positivo A favor de la reforma militar Para que, pues, la milicia está en las calles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que México es primero Ay, no mames, primero para ti es el botox Y el ácido hialurónico Y todas esas cosas Y sus coches de lujo Y sus coches de lujo Y ahorita, pues, la pulida del riel Y la doblada, etcétera, etcétera ¿Cómo cambian las cosas, eh? No, hombre, cambian cañón Bueno, mis hermanos Todo esto y mucho menos solamente aquí En su programazo Con sentido, los incorregibles Como siempre que nos vemos Yo les pido, por favor Que compartan el programa Que nos den like Que interactúen con nosotros En el timeline del día de hoy Que vayan a YouTube Se suscriban a nuestro canal Que molesten a Roberto En el incorreguaz Y yo los dejo Con la bellísima compañía del Colorado Roberto Cerezo ¡Comenzamos! ¿Te gustó mi playerita roja Del Chapulín Colorado? Mucho, mi hermano Estás muy bien Porque aparte, pues Verde, blanco y rojo Estás de rojito Pero y algo de azulito Algo de azulito Algo de azulito No es por panista Oye Amigas y amigos ¿Qué pasa? ¿Les parece si empezamos la nota Del día de hoy con Quiero platicar de los tenis Ah, pues de una vez aviéntate Quiero platicar de los tenis Hay un video Que circula en internet En el cual se ve Al entrenador en jefe De los sacereros de Pittsburgh Mike Tomlin ¡Aja, eh! Ahora cambiaste el Bacardí Por Don Julio Por ser Sí Por ser día Semana Patria Es correcto Tú muy bien Es correcto Tú muy bien Y Hay un video Que ahorita se los vamos a compartir En el cual El coach Mike Tomlin Les regala A todos sus jugadores Antes de Antes de salir de viaje Para Este Enfrentar a los Bengals Que ya habíamos platicado Que los Steelers Apenitas ganaron A pesar A pesar del Coreback Mike Trubisky Y de las pésimas decisiones Del coordinador ofensivo Este Antes de ese viaje En el locker Les deja a todos sus jugadores Un par de tenis Que son De este modelo Y de esta marca Son los Nike Air Force One Negros Entonces ¿Podemos ver el video, hermana? ¡Cómo no! ¡Jodidos, no! Quiero que chequen ustedes Este video fue grabado Por Najib Harris Uno de los corredores Fíjense Nos dio a todos Black Air Force Nos dio a todos Black Air Force Entonces ¡Ah, qué padre! De repente yo dije Oye, pues qué buen gesto Pero Después dije ¿Por qué se reían tanto? ¿O cuál es la broma Oculta Detrás de esto? ¿Qué pasa? O sea Yo no sabía ¿Será por el color? No, güey No, no, no Me puse a hacer Una exhaustiva investigación Ajá Y he descubierto algo Que a lo mejor tuve A pesar de haber ido Tantas veces A los Estados Unidos Y muchos de ustedes Amigos incorregibles No sabían Y es que En los Estados Unidos El traer Un par De estos tenis Puestos Te convierte Automáticamente En una lacra social ¡Eh! O sea Primero ¿Por qué? Primero porque Son unos tenis Que la gente Considera muy feos A mí me encantan A mí se me hacen muy padres Y de hecho A mí no se me hicieron Nada feos Durante mucho tiempo Traje unos muy parecidos Que eran de De la marca De las tres ranjas Que eran unos adidas Absolutamente Todos negros Ajá Y los utilizo Porque son cómodos Y Y yo creía que Por ahí iba El caso este De estos tenis Pero no La verdad es que Los usan La mayor parte ¿De los vándalos? De los vándalos Porque Primero De los vándalos De los rateros De la gente indeseable Que O de los O de los Bullies ¿No? De los De los aprovechados Primero porque son negros Y entonces te puedes Esconder en la noche Al cometer un robo Segundo Porque Son tan feos Estos tenis Según mucha gente Que quiere decir Que no te importa En absoluto Lo que la gente Pense de ti Y cómo te veas Y lo que Entonces por eso O sea Quiere decir Que eres un maldito ¿Sí? Entonces ¡Órale! Mi carnal Eso Eso a lo mejor Ustedes no lo sabían Entonces el coach Tumbling Les regala Estos tenis Como para decirles Tienen que jugar De forma violenta Esa es la palabra Los utiliza gente violenta ¿No? Que está Por Que está por Por encima de la ley Que cree que está Por encima de la ley Que son rateros Y que son Este tipo de gente Indeseable Pero que son violentos Entonces era como Un mensaje Para sus jugadores Para decir Tienen que jugar De forma violenta Me vale madre Este Y pónganles En la madre Cada vez que puedan Etcétera Etcétera ¿No? ¿Qué tal de precio? Están en dos mil pesos Ah Están bastante Aceptibles Este Se aceptan donaciones Me puedes regalar Una si quiere Ya sabes Ocho y medio Nueve 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 Para ponerme calceta Holgada Gruesa Gruesa Calceta de 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 futbolista De llano ¿No? De antiguo Si te lo voy a regalar uno Porque cada vez que te regalo Zapatos No te los tumbas No No me los quito Ya Ya huelen feo Ya regálame otros ¿No? Ya tengo Este Julio Ya tengo Tres meses con ellos Wey Ya Así es Es hora que me mandes otros ¿No? Así es No cuestan dos mil pesos Incluso se dice que no pudo conseguir Los casi Este Noventa 80 pares de zapatos Y que mandó A pintarlos de negro ¿No? ¿Te cae? Sí Pero era un mensaje Para sus jugadores Para decir Ah Sí 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 O sea Ese fue el mensaje O que sabía O que sabía lo que estaba haciendo Sí Claro Absolutamente Le dijo a sus jugadores Quiero que sean unos malditos en el campo Quiero que Quiero que jueguen de forma violenta Agresiva Agresiva ¿No? Quiero que sean Los que manden en el campo Este Con los golpes Con todo Entonces Me puse a investigar Otro poco más Y este no es el único caso De 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 Alguna Prenda de Vestirse Con forma Como parte de un grupo Pero así De ese tipo Por ejemplo Hay unos Nike Que son Los Nike Cortés Que creo que te mandé una imagen de ellos No sé si la puedo poner Ah Espérame Mi hermano Seguramente algunos de ustedes Como yo En mis años De juventud, llegué a tener de estos tenis de los colores blanco con rojo y la suela con una franja azulita, son unos tenis súper cómodos, son muy bonitos y son unos clásicos A ver, te voy a decir los que tengo ahorita, los Nike, son unos Nike, a ver, puedes poner los Nike negros. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los Nike negros estos son los tenis que les regaló Mike Tumbling a sus jugadores estos son los tenis que si usted los ve Son los que yo te dije, mi hermano, porque estos tenis tan culeros Ándale, esos tenis que si usted los ve en alguien de los Estados Unidos, cuando vaya por allá mejor cámbiese de acera o esconda la cartera y el reloj, porque seguro lo va a saltar, ¿eh? Y eso dicho por los propios gringos, estos son los Nike Cortés Le pusieron así por el conquistador Hernán Cortés, pero no sabemos si fue antes o después de bautizarlos, que los empezaron a usar los pandilleros de la MS 18 Órale, estos también están feones Los pandilleros cholos, acuérdense ustedes que utilizan estos tenis con calcetas blancas hasta arriba, hasta la rodilla Ajá y bermudas baggies, oversize estas guangotas de color khaki y su playera blanca pero ese es el uniforme de esos de ese grupo del MS 13 ¿Y estos tú? Estos, hay una banda que se llama los los Crips Ah, perdón El doctor Calixto En la ciudad de Los Ángeles hay dos pandillas o dos asociaciones que que agrupan a un chingo de pandillas de de afroamericanos uno que son los Crips Crips con C y otro que son los bloods o los sangre, ¿no? Entonces, los los Crips vestían esta marca que son unos tenis que se llaman British Knight o caballero británico pero porque la B y la K decían de querían decir para ellos blood killer los Crips ¡Ay, qué horror! O sea, este los asesinos de los bloods entonces los Crips usaban de esos mientras que los otra la otra pandilla utilizaba estos tenis Calvin Klein porque el logotipo de la C y la K ellos lo tomaban como el Crips killer o sea, el asesino de los Crips entonces, si tú estabas hubo casos en que hubo personas asesinadas hubo personas asesinadas por usar unos tenis de una marca en un barrio equivocado Chale, imagínate uno que, este es el mismo uno que no sabe ahí traes tus tus tenisillos Sí, mira estos qué bonitos son a mí me encantan estos tenis cortés Estos sí están bonitos Este, y pero si traes estos son más de la Mara Salvatrucha porque acuérdense que la bandera del Salvador es de esos colores entonces, la banda que está la banda Salvatrucha que está ya en Estados Unidos en Los Ángeles especialmente utiliza mucho estos colores y estos tenis ¿No? Entonces ¿Cómo un elemento de moda se vuelve un elemento de identificación social? Eso me pareció sumamente interesante y más Así es Y más ahorita en este tiempo que por ejemplo hay gente que paga cuatrocientos, quimientos o seiscientos hasta setecientos mil y novecientos mil pesos por un par de tenis de estos Nike Especialmente de esta línea cara que son los Jordan que a mí se me hacen especialmente feos los pinches tenis esos ¿Sí? Este y es como un elemento de colección Betty porque ni siquiera los usan Hay No, exactamente los deje los tienen en cajas y ahí Sí, y ahí para en exhibición y la chingada Hay güeyes que creo que son de eBay de esta compañía que se dedica a vender por internet productos que quiero que sepan que el primer esfuerzo en México y yo creo que en Latinoamérica que hubo de este tipo de cosas lo inició aquí mi hermana Betty Cerezo en un portal que se llamaba Chucherías Chucherías.com .com y era un portal pero estoy hablando de hace veinticinco años treinta años que era un portal Antes, en los noventas Era cuando te conectabas al internet por la línea telefónica y sonaba Exactamente ¿No? ¿Qué te conectaste el teléfono? Sí Ahora, ¿quién está descolgando el teléfono? Que ya me cortó el internet ¿No? Sí, exactamente Betty empezó ese negocio Betty, hubiera seguido Betty y ahorita serías Betty Pesos ¿No? ¿Sabes qué? Es que cuando lo sacamos salió todito.com entonces ahí nos dieron la infraestructura la infraestructura estuvo cabrona ¿No? Pero este hay gente que se dedica a checar tus tenis que sean originales los huelen les ven las costuras ven la caja en la que vienen el papel con los que los envuelven las agujetas la suela la plantilla ven todo esto y entonces si son originales y nuevos te ponen un pin como de esos que ponen en la ropa para que no te la robes del súper o de las plantas así ponen uno de esos con un link que tú puedes descargar la aplicación para corroborar en tu compra que esos tenis que te está vendiendo un segundo son originales ¿No? que este pero así está el mundo este de los de los tenis entonces usted no vaya a utilizar este tipo de calzado allá en el gabacho porque le va a ir mal y aquí no los utilizo porque aquí seguro se los roban en la cómica así es así es yo por eso yo nada más uso los de Walmart porque el hombre y la mujer de veras se visten en la Walmart oye oye y antes en Canadá en Canadá y antes en el Taconazo Popis que estaba ahí en la calle en la colonia Portales en el Taconazo Popis ¡Órale! oye mi hermano unos saludos porque la banda se nos está dejando venir Albert Canché y mi queridita queridísima Silvita Lozano nos están viendo Albert Canché pensé que ya se habían tomado el puente jajaja no pues ya saben ¿verdad? ya saben quién vaya vaya tacu vaya saludos nos dice Dani Zucco Berta Albarrán dice Roberto ¿en dónde estabas? Juan Ortiz dice algo que no sé si es afirmación o es que lo quiere proponer el doctor Eduardo Calixto estuvo ¡ah no! estuvo hay que verlo mis hermanos estuvo con Eduardo Vidigaray José Ramón San Cristóbal en la corneta extendida este podcast que ellos tienen en Amazon Music este entonces busquémoslo a mí me da mucha hueva la corneta extendida no es el mismo ritmo que la corneta normal pero por tratarse el doctor Eduardo Calixto por supuesto que lo voy a ver Albert Canché dice ¿y la sección de astrología? no, 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 no ahí déjalo Albert por favor ustedes díganme díganme y ahorita mismo la armamos aunque le arda Paulita dice el peor gobernador es el de Jalisco y el de Puebla pues no pues no o sea sí pero o sea sí sí están de la chingada pero hay uno peor sí Silvita lo sean un poco tarde buenas tardes para todos los incorregibles saludos a todos Paco Sandoval buenas tardes tienen falta se les va a descontar toda la quincena el peor gobernador es el de Morelos según escuché Jorjito Almaguet dice buenas noches saludos Pablo Ortiz también dice buenas noches ya nos están con Torredo fíjese que tuvimos un problema ahorita súper raro con el Zoom súper súper raro pero aquí estamos ya Berta Albarrat dice ¿por qué tan tarde? perdón pensé que no servía mi compu ya ves Roberto Efren también y Paco Sandoval les mandamos un saludo oye Albert Caché dice problemas de primer mundo que unos tienen y los consideran malos porque son negros de aquí uno viviendo al día a los gringos acuérdense que los gringos son consumistas hasta la ellos son consumistas de verdad de consumir ellos viven a crédito always el que tenga un mal crédito ya se chingó aquí en México también vivimos del consumismo pero consumismo tenis consumismo chin consumismo ¿verdad mi hermano? sí oye dice Faisuli qué prejuicios tan tontos yo creo que se refiere al de los tenis pero fíjate fíjate Faisuli que tienes más saluditos está bien dártelos aquí ¿no? Albert Caché dice son como los Jordan aquí en México Albert Caché los calcetines atléticos jajajajaja otra vez Albert Caché dice ya andaba agarrando el pedo todos incorregibles y mis tenis ¿eh? dice Faisuli que están re feos en los tenis ¿no? Lalice Hernández que fíjate que la Lalice Hernández mándale por favor una solclamato para que se cure la crudota que trae anda cruda mi amiga anda cruda por ahí me corrieron las toallas de que no invitó la muy desgracia de que le cayó la maldición gitana ¿no? y este y ya ya sabrás cómo está entonces hay que mandarle unos primeros auxilios unos chilaquilitos con pollo harta crema y salsa y una solclamato para que se aliviane ¿no? y le mandamos un saludo Jessica nos está viendo Jessica ay saludos a Jessica sí sí este Albert Canché aquí en México con los mismos tenis como cinco años hermanos cuando uno va avanzando en edad la ropa y el zapato le dura un chingo uno nada más ya se compra por gula pero yo ya no podría comprarme ropa en un chingo de tiempo tú también ¿no mi hermano? sí oye dice Albert Canché imagínate de estar cambiando tenis por cada vez que cambias de colonia lo bueno es que yo ya tengo como quince años aquí ¿verdad? ahora pero es una cosa que la verdad todos hacemos ¿no? es decir ah por cierto hablando de tenis no sé si ustedes seguramente si viven en México lo han visto o a lo mejor en otras partes de América Latina también que de repente amarran de las agujetas unos tenis y los cuelgan en los cables ¿cuándo éramos niños? ¿eso? ¿tú sabías que eso era para anunciar que ahí se vendía droga fundamentalmente marihuana ¿no? en ese tiempo sí en aquella época pero que era para eso que colgaban los tenis los aventaban se colgaban del del cable de la luz o del teléfono donde fuera y entonces anunciabas que ahí era el punto uy hermano pues siempre vivimos en colonias medio lacras sí porque estaban llenas de tenis en nuestra calle siempre había eso sí creo que yo colgué varios pero ya porque estaban bien viejitos pero tenía un desconocimiento total del tema pero la verdad es que esto de los tenis mi querida Faisuli es algo que todos hacemos porque todos cuando escogemos qué comprar para vestir o escogemos algún algún accesorio para para el vestido un reloj unos zapatos una playera etcétera etcétera es porque queremos decirle a la gente que que es algo de nosotros a través de la ropa o a través de de alguna cosa que que utilices por ejemplo aquí en México las mujeres de los que pertenecen a los deciles más altos es decir las mujeres ricas muchas veces cuando cuando tú vas a algún restaurante de postín o algún bar de de alto calibre ves y parece que todas las mujeres traen la misma bolsa porque es la bolsa de temporada que cuesta 60 30 mil 40 mil pesos este y y es una forma de decir yo pertenezco a este círculo social no es una tontería mi hermano gastar tanto billete en una bolsa en unos zapatos oye pues es que imagínate si eso dice una bolsa de 30 40 mil pesos hay tenis que llegan a costar 200 300 hasta 900 mil pesos y son cosas que en mi opinión no lo valen nada los tenis no dejan de ser un pedazo de plástico cocido pegado con algo de piel a lo mejor con algo de hule y con algo de tela y punto puede ser muy buen muy buena una joya si fuera una joya voy de acuerdo porque es oro es plata trae diamantes trae rubíes y esos 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 materiales tienen un valor per se no pero pero unos pinches tenis yo me compro mis tenis que no rebasen los mil pesos o ya mil doscientos cuando mucho y no sabes como me duele el codo yo normalmente me los compro en botaderos como dicen algunos de la marty de la marty o si no en Estados Unidos que hay en Hugo Ross ahí me los compro mis hermanos porque la patria anda un poco pobre la verdad es que nosotros si les recomendamos estas tiendas de Ross de Marshalls de pues toda la baratela esa ¿no? si si porque la verdad es que son son cosas que uno encuentra muy buenas yo he encontrado había veces Betty que me traía de esas tiendas mis zapatos para jugar fútbol americano y en una temporada no cambiaba no repetía claro no repetía no repetía tachones de lo baratos que estaban seis dólares siete dólares ya de dos dígitos de catorce dólares y ya eran así los más caros ¿no? si si oye Santiago Sánchez nos está viendo desde Guadalajara le mandamos un abrazo saludos incorregibles nos dice el Alice Hernández estoy en el famoso Betty hashtag no lo vuelvo a hacer te la regresó te la regresó pero confiniente pero espérame ella nunca me ha dicho oye necesitas un una ambulancia un suero una pancita un menudo aquí le estamos diciendo que llame y que nos mande sus coordenadas y que le mandamos claro oye Albert Caché dice cuando compras ropa en México te fijas en dos cosas el precio y si es de tela resistente para que aguante algunos añitos yo estoy totalmente de acuerdo contigo Albert yo ya no soy de marcas mi hermano la verdad yo si voy caminando y me encuentro en el tianguis ahí ¿te acuerdas mi sudadera que me compré cuando fuimos a hacer las playeras sin todo que me encantó ya llevo como tres lavadas y mira al tirante ¿no se ha desecho? ¿no se ha desecho? ¿no es efervescente? no 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 está 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 muy bien este tema pero todos lo hacemos Faisuli o aquellos por ejemplo que se dedican demasiado al deporte que tienen esta afición obsesiva por el deporte bueno pues de repente hay tenis de cinco diez mil pesos para correr o sea cada quien ¿sabes yo qué hago cuando estoy corriendo en una en una este subida así pronunciada y que necesitas distraerte en algo yo uso para correr puros ASICS porque ASICS hace tecnología no hace moda entonces me gusta mucho entonces voy viendo quién trae quién es tan chingón como yo que trae ASICS entonces uno dos y dices hay algo es con ese ¿no? ajá este pero bueno en eso tiene razón yo sí le invierto en eso en el tenis nada más en todo lo demás no los ASICS los Auconi o sea son tenis que te valen una lana pero que bueno están hechos para eso pero hay gente que los usa para todo ¿no? para correr para entrenar y para ir al cine y para todo porque dice soy deportista ¿no? o utiliza o no sé como que todos lo hacemos ¿no? pero lo que me da mucha risa y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo amigas amigos incorregibles antes de que entremos el tema político por favor es que yo veo a los multimillonarios a la gente que de veras es realmente rica no a las Kardashian no a Kanye West no a Floyd Mayweather no al Canelo que son super millonarios pero la gente realmente rica por ejemplo vamos a poner el ejemplo de ¿cómo se llamaba? el de Apple Steve Jobs Steve Jobs siempre trajo unos tenis Levi's y un suéter negro y unos tenis siempre Mark Zuckerberg uno de los putrimillonarios del mundo usa casi siempre ni siquiera tenis Betty chanclas la calzaleta chanclas no pero no la utiliza así de pata de gallo la utiliza así de meter sus jeans una sudadera y una playera de esas del Walmart de 3 dólares 4 dólares yo cuando vi que tenía un trajo igual se lo compré nomás para eso fue cuando compareció ¿no? compareció a ver venga para acá señor sube y sube como Titino ¿qué? pero este sí exactamente entonces y la gente que no es rica y la gente que no es rica pero que quiere parecer rica son todos aquellos que se compran sus camisas por ejemplo con los monogramas todos de Louis Vuitton de Gucci de Armani o sea pero así como diciendo como gritando ¿no? tengo un chingo de dinero y me puedo comprar estas cosas ¿no? a mí me parece un despropósito pero pues cada quien su vida y no hay cosa más buena y sana que cada quien haga lo que su regalada gana claro acuérdense mis hermanos que si el pedo no está abajo de ustedes no lo huelan ¿no? ni lo canten ni lo canten ni los abanen dice dice pregunta Santiago Sánchez que mañana qué plano qué festejo tenemos pues la verdad es que mira yo Betty en lo personal procuro no salir en el 15 porque hay mucho borracho ¿no? yo tampoco desde que tomé esa iniciativa los accidentes han bajado en un 50% y desde que yo dejé de salir también en esta fecha redujeron un 20% o sea que nada más hay un 30% si lo bajamos 70% en la chingadera fíjate que si desde la desde la vez pasada ahora recordemos algo mis queridos incorrelovers seguimos en pandemia yo soy de las pocas que que sigo vas invicta wey vas invicta sí voy invicta yo no quiero enfermarme aunque ya tengo mis vacunas y todo y sé que ya da muy leve yo de verdad yo no me quiero enfermar entonces este yo desde el año pasado que estaba súper así fuerte la pandemia me quedé en mi casa y no saben cómo lo disfruté me compré una cenita muy rica me puse pedísima aquí vomité nadie me sacó me salió más barato claro más seguro y aquí aquí yo me la voy a pasar ¿verdad? oye dice Berta que también ella en cuanto a ropa se fija que no se tenga que planchar mira que cansada Juan Otero ya llegó bienvenido mi querido Juanita no te vamos a poner falta porque hoy andamos de buenas ¿no? y porque no tenemos cara Roberto porque entramos a las 6.15 creo dice Albert Canché y ves a Mark Zuckerberg con tenis de 10 dólares y una playerita blanca de algodón exactamente exacta madremente Juanito Otero dice te refieres a los buchangos maquileros que se visten en el Palacio de Pierro con su espuma Ferrari y su reloj Armani Pirata ¿no? ahora te voy a decir una cosa mi querido Juanito Otero yo creo que les voy a dar un consejo aunque no me lo pidan me vale madre se los voy a dar si van a invertir en un reloj procuren que no sea ni Armani ni Michael Kors ni Lacoste ni ninguna de estas marcas que venden ropa porque son máquinas de cuarzo la mayoría de ellas que se traen de Japón no tienen ninguna calidad como reloj más que la marca la marca es lo que les están cobrando si quieren invertir en un reloj que sea duradero y que sea una pieza de relojería pueden comprarse por ejemplo un reloj Timex los Timex son relojes muy buenos que hay los hay automáticos los hay de cuarzo y es un reloj o sea un Citizen también los Citizen mira este relojito es mi favorito este reloj me lo regaló mi señor padre hace muchísimos años yo creo que ya tiene como 35 años este reloj lo único que le hice fue cambiarle la correa y es un reloj que atesoro mucho hay relojes también por ejemplo los Casio que son están en el rango desde los desde los dos mil tres mil pesos hasta los los quince veinte mil pesos pero un reloj de mil quinientos pesos Casio te va a durar toda la vida y son nada más le vas a tener que cambiar la pila en caso de que no sea solar y son relojes muy muy buenos entonces yo les sugiero que eviten comprar este relojes de marcas de ropa ¿no? ese consejo les doy porque Roberto así es mira Juanito Otero también dice o las guanabies que traen su iPhone tu recarga de veinte baros ya andan en pecero Juan de mí no vas a estar hablando mucho menos en público oye por cierto ya hay calcomanías para el iPhone para ponerle las cámaras para que parezca iPhone un iPhone yo no sé qué modelo hay ahorita creo que están en el catorce acabo de salir el catorce este que es diez por ejemplo le puedo comprar aquí su calcomanía claro para que sea para que sea dieciséis porque ya diez más el seis ya es el dieciséis güey le voy sabes que le voy a mandar a hacer uno que diga iPhone 20 para que digan qué pedo y yo pues ya ves tengo mis conexiones ah claro oye Juanito Otero dice yo le soy fiel a la tienda Wrangler donde cuento mis pantalones cargo de nueve dólares y además Juanito Otero tienen unos jeans muy buenos y este te recomiendo también los Lee de trabajo son muy fregones yo me acabo de comprar unos en Tepito hace poco por doscientos pesos ay nunca ya no me has llevado ya voy a llevar Rodrigo Palacios el arquitecto hola Ro Juan Otero para reloj yo uso mi Casio de calculadora claro excelente excelente es muy es muy funcional Santiago Sánchez mi hijo sigue usando un Orient 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 que compré hace mil años son buenísimos es una marca muy buena de relojes es mucho más es mucho mejor marca que un Citizen está en el nivel por ejemplo de los relojes Mido es muy buena marca y qué bueno que lo atesore así como yo yo tengo yo tengo un Mido yo tengo un Mido tengo un Seiko también Seiko es un poquito más bajito pero es de esos relojes Seiko Seiko es es la hay dos marcas japonesas que la rompen Seiko y Citizen Seiko es mejor que Citizen Ah mira no y hay una línea hay una línea que se llama Grand Seiko que esa está también ahí en muy buen lugar ¿no? Dice Juanito Ter un güey se burlaba de mí cuando me vio con mis Converse y una camiseta de los Jets el problema fue de la camiseta amigo el problema fue cuando el güey estaba esperando un Uber y yo pasé en mi Corvette pero ¿sabes qué güey? se estaba burlando de tu pinche camiseta de los Jets de eso se estaba burlando ¿sabes? de otra cosa y aparte yo creo que él pensó al hacer el ballet ¿no? sí oye mi hermano parece que bueno la verdad es que nos estamos pasando muy chingón pero vamos a entrar un poquito en la información fíjense que me da me da mucha tristeza dar esta noticia que parece que el día de hoy en estos momentos se ha de estar rompiendo la alianza de PRI-PAN-PRD por culpa de Alejandro Moreno y su séquito de secuaces y les voy a decir porque me da mucha tristeza y eso esto es real no es inventado ni es pose ni es cuatorreo yo durante mucho tiempo fui militante activo del PRI porque porque creía firmemente que ni la izquierda ni la derecha eran la opción para este país creía que y sigo creyendo que se tiene que tener una opción de centro que adopte lo mejor de la derecha y la visión la visión empresarial y de negocios de la derecha pero con una responsabilidad social de la izquierda yo sí creo que hay que ayudar a la gente que más lo necesita pero a la que más lo necesita no como le está haciendo el presidente como una cuestión clientelar yo estuve en las marchas y en las luchas por ejemplo de cuando Fox quería poner el IVA en alimentos y medicinas yo estuve ahí que era una bandera del PRI de no permitir que se pusiera el IVA en alimentos y medicinas porque iba a afectar a la población de menores recursos así es y ahorita me da mucha tristeza ver que un ampón como Alejandro Moreno está utilizando el partido político llamado PRI primero como una agencia de colocaciones para sus allegados y segundo como un elemento que lo protege de todas las atrocidades que hizo como gobernador porque no aguantó la madriza que le puso Laida Sanzores con todos los audios y ha de tener guardados otros mil audios así es así es no aguantó la putiza que le estaban poniendo y en lugar de con toda dignidad decir voy a dejar la dirigencia del PRI porque le estoy haciendo daño al partido y me voy a defender y me voy a defender en tribunales de forma privada pero no ahorita es el mejor amigo del presidente Alito Moreno del presidente López Obrador porque ya lo corrupto lo nefasto ya se le quitó y ahora el presidente lo mandó felicitar por esta nueva iniciativa de militarización hasta el año dos mil dos mil veintiocho creo que creo que lo quieren cuando su pejestad se va en el dos mil veintitrés ¿no? Claro oye dos mil veinticuatro se dice que ya amarró el voto de veintidós diputados ¿no? veintidós de los del PRI veintidós de los sesenta y nueve votos del PRI ya los amarró a lo mejor los otros que restan también se unen a esta a esta farsa legislativa a esta comparsa morenista y bueno ahora sí podemos hablar de un primor ¿no? de un PRI totalmente y la verdad es que me da me da muchísima tristeza porque conozco conozco PRIistas que que son gente muy valiosa así como conozco gente valiosa de todos los partidos políticos pero me da mucha tristeza que al PRI le haya tocado en la peor hora el peor de los presidentes y miren y miren amigas y amigos que hemos que el PRI tuvo presidentes malos como Roberto Madrazo y secretarios generales también pésimos como el Bester Gordillo pero hubo hombres de la verdad este probada capacidad de alta talla si de alta talla de probada capacidad política como un Jorge de la Vega Domínguez como tantos 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 este buenos presidentes con una visión distinta y ahora se ha convertido la verdad pues en una agencia de colocaciones tanto del crimen organizado como los abyectos de Alejandro Moreno al final Alejandro Moreno y López Obrador son iguales son tipos que dependen de la abyección de los que están junto a ellos para estar en la palestra política me da mucha tristeza le mando un pésame a todos mis amigos que siguen siendo PRIistas porque ese partido lo acaba de matar Alejandro Moreno así es así es qué horror oye me está diciendo Juan Otero den la nota de la señora que le dio una torona a un diputado de Morena y le regaló un par de huevos no sé si la viste tú en la delegación Tlahuac hay una hay una iniciativa que se llama tu diputado en el barrio o en tu barrio o algo así un programa un programa fue este diputado morenista y hacer hacer este ya sabes hacer gala de su pendejez y una vecina llegó y le dijo le di un paquetito y le dijo tome esto es de parte de todos los vecinos de Tlahuac y lo abre y era un par de blanquillos es un par de blanquillos por si le hace falta son un par de huevos para los que nos escuchan en otras partes del mundo que no sea México un par de huevos y es que es eso ya la política la verdad es que hay veces que no quiero ni leer las noticias estos días han sido de esos sí porque veo la veo la porquería que se ha bueno la política nunca ha sido una actividad que usted diga que es noble ¿no? o generosa debería de serlo pero en la práctica real dista mucho de llegar a esos niveles y no quiero Betty ya de repente ni saber nada de las noticias porque me asqueo me da dolor de estómago me empieza a doler la cabeza se me afloja el esfínter este no 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 pero bueno aquí nos tocó vivir y les tenemos que contar este tipo de de situaciones y ¿cómo? ¿cómo? mi hermano este tipo de es que todo está todo está de la mierda Alito Moreno ya comprándose doblándose y ok y otro del PRI y un morenista el Ricardo Monreal o sea sí güey se apresa que estés este hay medio golpeando al partido a lo interno al presidente y todo esas mamadas del álbum Panini nos vemos a las 10 de la mañana todos los días en la puerta 4 para que intercambiemos estampitas no tienes madre Ricardo Richard usted me cae bien pero pero no mames déjate de mamar no manches mejor mejor baje y escucha a la gente los desacuerdos que tiene con el poder legislativo lo que le parece mal que los diputados y senadores como ustedes están haciendo baje a eso no baje a cambiar estampitas del álbum Panini hazme favor y hablando de política ya alguien le atinó al gobernador peor evaluado de México que es redoble de tambores el señor Cuauhtémoc Blanco Bravo gobernador del estado de Morelos el que tiene la peor calificación de todos los gobernadores de la república con una aprobación aprobación del 18% ahora algo que les quiero comentar es que cuando a ustedes les den una encuesta le dicen es que Betty está aprobada en un 50% o sea 50% le da calificación de por lo menos 6 lo que se necesita saber es que calificación le dan a Betty en ese en ese porcentaje que la prueba porque yo la verdad en la actividad política preferiría ser aprobado con el 10% de 10 calificado con 10 que con el 80% calificado con 6 ¿si me explicó? así es entonces este pero independientemente de eso los que lo aprueban por lo menos con 6 es nada más el 18% y le sigue con el título del gobernador más pendejo le sigue Rutilio Escandón no es cierto mi hermano para abajo el otro Alejandro Murat de Oaxaca con el 20% lo que pasa es que la nota no va enorme tienes razón tienes razón Alejandro bueno Rutilio Escandón es nomás medio pendejo porque tiene el 29% ¿ese en qué lugar estás? ¿lo tienes? ese es el de Chiapas es de los altos de los bajos mira ahí te va octemo con el 18% Alejandro Murat de Oaxaca con el 20% luego sigue Alfredo del más o menso del PRI del Edomex con 26 David Monreal de Zacatecas con el 27 y en empate Rutilio y Francisco Cabeza de Vaca con el 29 Chiapas y Tamaulipas así es o sea ningún pinche gobernador tiene ahí el 30% de aprobación ¿verdad? ninguno el mejor evaluado el mejor evaluado con 63% de aprobación es Ricardo Gallardo de San Luis Potosí así es ese es el mejor evaluado y casi siempre el de Yucatán y el de Querétaro Mauricio Curi andan ahí en los primeros lugares ¿no? exactamente sí aparte de Mauricio Mauricio Curi yo creo que elevó un poco su popularidad a partir de lo que pasó en el estadio de Querétaro se ha vuelto muy presente ¿no? porque Querétaro sí han seguido pasando cositas entonces él sale y dice no vamos a permitir que los no sé qué entonces yo creo que eso y le reditó bastante bien pero bueno entonces el título al peor gobernador de la semana se lo lleva Cuauhtémoc Blanco Bravo fíjate que también me da una tristeza terrible porque el Cuau siendo aunque usted no sea americanista es que es un analfabeta funcional sí claro hay que reconocer que Cuauhtémoc Blanco fue un héroe del fútbol mexicano total tanto en su club en la América como en la selección nacional todos apoyábamos a Cuauhtémoc cuando estaba en la selección y ahora se convirtió en un gobernador que poco preparado es la verdad o sea no le gusta dar entrevistas no le gusta participar en eventos porque no sabe hablar de otra cosa no se ve que no le gusta prepararse que no sea del fútbol soccer pero bueno así votaron los morelenses ahora tendrán que abrontar las consecuencias y no sé le faltan más o menos dos añitos al señor Cuauhtémoc Blanco ahí esperemos que se les pasen volando a los amigos de Morelos dice Santiago Sánchez está como Ana Guevara el Cuau se gana el mojón de oro dice Berta Albarrán incorregible Roberto que los diputados del PRI tienen que que los diputados del PRI sí claro claro porque él les dice que los puso ahí no hay una no hay fíjate que el diputado Carlos Florez Rico que nos acompaña aquí de vez en cuando él era parte de una bancada del PRI que le decían el Bronx porque eran bravos como la fregada y no se y no se sometían a los designios ni del presidente ni del partido entonces les decían el Bronx a esa parte a ese grupo de diputados del PRI que que no estaban tan a las órdenes del partido o del presidente en turno dice también Juan Otero hasta su pinche apodito es castroso alito no mames que pinche apodo tan cagante dobladito y dice no es fíjate este es el chiste de la semana te lo acabas de llevar mi querido Juan Otero dice no es alito es amlito amlito si es cierto muy bien muy bien mi querido Juan Otero si lo inventaste tú está todo de arte felicitamos y si no también oye JB Mendoza nos está viendo creo que la primera vez que te veo JB Mendoza pues bienvenido Albert Cancher regresen al Vendejolote de oro pues lo podríamos hacer no mi hermano nada más que lo vamos a lo vamos a reinaugurar el siguiente viernes porque este viernes es feriado y no vamos a poder estar si por favor si a usted le agradecemos infinitamente el favor de su atención como dijeron pero este viernes pero este viernes no nos vamos a ver porque Betty y yo vamos a estar como arañas pisadas este si alguien nos ve ahí en la calle por favor aviéntennos déjenos un billete de cincuenta para comprar la botellita de Tonayan y un chesquito con eso alcanza no hasta cambio nos dan para un cigarrito de suelto de la Betty ah no que no estás fumando no ya no ya llevo ya van los para los cuatro meses casi no 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 dos para los ocho dos y medio dos meses y medio a poco órale felicidades así es mi hermano pero vamos a estar como arañas pisadas el día el día viernes entonces si nos ven por la calle tirados aviéntennos ahí un billetito ajá y de pecho échenos una cobijita y alguien corre guap digo si nos encuentran juntos hay miedos y vomitados pues ya ni manden nada ¿no? ya nos cuidamos juntos pero si nos encuentran para estarnos monitoreando manden al encarre whatsapp así de que ya sé dónde está Betty ya sé dónde está Roberto manden foto y alguien nos hará la caridad de ir ahí a ibas a ir a recogernos pero no a levantarnos no no a levantarnos no 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 yo paso yo la verdad paso sin ver ¿no? oye mi hermano son las siete y seis y ni creas que te vas a ir porque este llegamos un chingo tarde a ver ponte a contar un chiste ponte a bailar ponte a hacer un malabar ¿quieren que le recite un poema? ay tú que eres poeta y en el aire las compras no güey oigan mis hermanos cuéntenos ustedes van a hacer algo para mañana ¿para mañana qué se hace? ¿se come? ¿cuál es tu platillo favorito? ¿del mundo mundial? no no del quince de septiembre güey no vayas a decir yo no 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 mi comida favorita mi platillo favorito del mundo mundial que resulta ser un antojito mexicano son las quesadillas de chicharrón prensado y siguiendo las gorditas también de chicharrón hula la chulada oye noticia de último minuto lo que ya veníamos comentando se acaba de aprobar en en pleno de la cámara de diputados la reforma que extiende la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública pero redujo de diez a nueve los años el lapso de nueve de diez a nueve años el lapso en el que el presidente de la república podrá hacer uso extraordinario de la fuerza armada permanente trescientos treinta y cinco votos a favor de Morena partido verde y PRI que pinche vergüenza pinche vergüenza diputados del PRI yo también como tú algún día fui PRIista y ¿saben qué? no más nunca más antes por rateros ahora por pinche doblado pero bueno oye mira mi hermano este Gloria López nos está viendo según yo también la primera vez que te veo Gloria sea usted muy bienvenida Albert Canché un en vivo en la quinta donde se van a poner pedos oye mi hermano hablando de quinta donde nos vamos a poner pedos hay una boda mis hermanos hay una nos invitaron una boda mi hermano y no sabes qué alegría me da ¿quién se va? ¿quién contra quién? ¿quién contra quién? que no sea mía que no sea otra de mis bodas porque es como que en noviembre luego les vamos a decir con quién digo de quién ¡ah! ya sé de quién sí muchas felicidades entonces bueno muchas felicidades muchas felicidades no Albert esta vez no vamos a estar en la quinta no vamos a estar juntos pero se rumora por ahí que nos vamos a ver el domingo no me han confirmado pero no ya 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 está confirmado ok J.B. Mendoza dice hola buenas tardes volviendo a verlos les perdí la pista desde que ya no los transmitieron por acá en León Guanajuato por el radio bueno mi querido J.B. Mendoza aquí estamos en el Facebook no te lo pierdas Albert Canché dale con los poemas jajaja recomienda un libro un libro yo les quiero recomendar Platero y yo Platero y yo no yo les quiero recomendar dos libros voy a aprovechar que no vino el doctor Eduardo Calixto yo les quiero recomendar dos libros mis hermanos para todos aquellos y aquellas que estén pasando por unos momentos un poco difíciles y que estén en esa disyuntiva deja tu monota wey y que estén no no es de manera económica y es como puede ser y estén en esa disyuntiva de si están en depresión se sienten tristes no saben qué les pasa les voy a recomendar dos libros que incluso los pueden encontrar en audiolibros gratis o los pueden descargar en PDF y si no al incorre watts y yo yo se los mando uno se llama en busca de sentido que de Franco ay soy una pendeja bueno ahorita ahorita les digo en busca de en busca de sentido que es la historia de una persona que está en un campo de concentración como nunca habían escuchado o visto la historia del holocausto y como él sale y como es capaz de enfrentar la vida después aún perdiendo absolutamente todo y el segundo libro es 20 pasos hacia adelante un excelente libro pero todos muy cortitos para muy digeribles por si ustedes se encuentran un poco que no saben qué les pasa eso les va a dar un punch automático mis hermanos a ver tú y el de los 12 pasos cuando lo empiezas a leer 20 pasos pero no ves que los alcohólicos anónimos son los 12 pasos ese como para cuando lo empiezas a leer fíjate que ese no va a llegar a mi biblioteca no sé si puedas ponerte una musiquita de poema no a ver es un desmadre porque aquí me iba a aventar de ante el recuerdo bendito de aquella noche noche sagrada en que la patria arrehojada rompió al fin su esclavitud ante la dulce memoria de aquella hora y de aquel día yo siento que el alma mía canta algo como un laú no ese es de antro wey oh pues no supe yo siento que brota en flores el huerto de mi ternura que tiemble entre su espesura la estrofa de una canción y al sonoro y ardiente murmurar de cada nota siendo algo grande que brota dentro de mi pantalón digo de mi corazón ahí está el poema oye este voy a buscar algún poema te acuerdas de La Palabra Canta La Palabra Canta del gran escritor Roberto Cerezo en donde dejaron mis tacos de achicalada así que le hacía el gran Alejandro Suárez ¿verdad? sí deberíamos hacer sketches como eso mi hermano subirlos a YouTube pero tú eres bien fresa no porque no porque no 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 porque entonces vamos a empezar a monetizar y nos vamos a volver millonarios y entonces vamos a estar en Ibiza y vamos a estar bien pedos y oye Betty es hora de transmitir y me vas a decir no 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 un fajo de billetes te vas a poner un fajo de billetes aquí en los oídos para no hacerme caso yo soy la que nunca se raja tú eres el que va a estar ahí este todo bien crudo la palabra canta la palabra canta acá las tortas la palabra canta las paradas en el metro no espérate la palabra canta el último vagón del metro ¿no? sí 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 así y fíjate que el próximo viernes sí me voy a aventar voy a investigar unos poemas y me los voy a reventar de la palabra canta la palabra canta claro mi hermano claro pero a ver pero a ver que estábamos preguntando ¿cuál es el platillo mexicano que más le gusta a los incorregibles o que les gustaría cenar mañana tú decías que los hostiones Rockefeller y te dije no no mames comida mexicana a mí me gustan mucho las gorditas y las y las que se da chicharrón pero mañana yo donde vivo enfrente hay unos locales mi hermano que tú ya lo sabes de unas platas ahogadas y de pozole entonces ustedes no están sabiendo ni yo para contarlo pero mi refri se me descompuso entonces mañana como pues no sé como por las 5 voy a encargar mi pozole para tragármelo en la noche porque no lo puedo refrigerar ¿verdad? sí el pozole es súper socorrido pero también por ejemplo a mí yo creo que uno de los platillos que más me gustan chiles en hogada los chiles en hogada los chiles en hogada que por cierto este pídanlos así villanerías están muy buenos así búsquenlo en sus redes sociales sí villanerías con V son muy buenos las tostadas Betty porque las tostadas pueden de ser de tinga de pata al hombro de salpicón de ojo o de lomo también salpicón de lomo también puede ser salpicón de pechuga también ándale hay una amplia variedad de platillos mexicanos no pero las tostadas son muy socorridas salpicada pellizcada no pellizcada de chorizo o de huevo sí claro claro sí 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 hija de tu madre pero la verdad es que las tostadas son muy socorridas porque te ponen ahí los guisados tú te sirves y ya nada más te echas crema queso cebolla lo que tú quieras y son muy socorridas a mí el pozole la verdad es que no me gusta tanto sí yo tampoco soy tan fan pero bueno es lo que se tiene que comer y pues y pues se se deglute ¿no? mira se tiene que acompañar de un buen tequila nada de mezcal tequila hombre sí tequila y también hermanos bueno ahí les paso el tip yo vi en las noticias que podría haber ley seca creo que al menos aquí en ACDMX en Iztapalapa a huevo va a haber tomen sus precauciones yo ya fui y me compré mi súper vaca porque miren mis hermanos ya o sea me pusieron a dieta ya dejé de fumar no bebo me vuelvo pinche loca o sea no podría sostener la vida sin bebida entonces tomen sus precauciones y tomen ¿de qué te ríes? no 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 sí 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 de eso de eso de eso es que te salió en verso sin esfuerzo ¿ah sí? ah mira no sé no podría no podría vivir la vida sin bebida porque la vida es de su vida y sin bebida se me va la vida no hombre denle el pinche Nobel de literatura hombre aplausos oye dice Albert Canché no dice Pablo Ortiz que nos diga los horóscopos Roberto es que yo no doy horóscopos mira Paulita vamos a hacer una cosa si nos estás escuchando todavía mandalín correguax tu fecha de nacimiento tu lugar de nacimiento o sea de qué municipio en qué municipio naciste y la hora es importantísima la hora y te hago tu carta astral y te la comento aquí y me vas a decir si tengo razón o no tengo razón exactamente a ver vamos a hacer una cosa quien quiera saber como un poco más de sus características ¿verdad? astrológicas astrológicas mande al incorrect todo eso que Roberto dice nombre completo fecha de nacimiento lugar de nacimiento con hora de nacimiento por favor y el nombre claro ¿no? fue lo primero que dije mi hermano ¿qué te pasa? dice el vercaché que apenas unas flautas con un kilo de guacamole no se va a poder porque el pinche guacamole el aguacate está carísimo ¿no? o ya se ya se ya se alivia más o menos se está regulando el domingo compré uno a 20 pesos ah no ya no había uno uno llegaba a costar 70 pesos así es mi hermano así lo llegué a comprar este Roberto para el equinoccio de verano los horóscopos volvemos a lo mismo no son horóscopos son ¿qué es mi hermano? sí los horóscopos es que hasta los horóscopos los horóscopos que ustedes escuchan en los programas donde sale Misada Mohamed dice Aries deja de preocuparte por tantas pendejadas que están ahorita en tu mente son la verdad muy generales Géminis levántate de la cama huevón Géminis ponte a trabajar sí exactamente este son muy generales entonces para que a ti te den tu horóscopo se tiene que hacer con base en tu carta astral así es tu carta astral te va a decir cómo te va a ir esos días de la semana o del mes o del año pero tiene que ser con estos datos que específicamente te piden si no es una cuestión muy general de los signos los que dan en los programas o los que salen ahí en el TV Notas o en el periódico pues la verdad es que no hay que hacerle mucho caso a eso pero dice dice que no jala el incorreguat sí, sí jala lo que pasa se le acabó la pila pero ahí quedan los mensajes yo los checo y les hago su cartita astral y la comentamos y no se preocupen mándeselos Roberto y ya nos vemos el domingo y yo los voy a estar chinguejoden que lo vea oye estoy un poco en putesida porque Pepe Toño García Aldana apenas se está reportando no puede ser no puede ser yo no sé quién que eres para llegar a la hora que se te dé la rechingada gana pero bueno ni que tuvieran tanto trabajo ahí donde estás hombre cuando nos vemos Pepe Toño para echarnos unos buenos alipus sí, sí, sí alipuses perdón aparte por el rumbo por el que trabaja ya me han dicho que hay un excelente restaurantito de mariscos que tiene las tres Bs buenos, bonitos y baratos oye Larro Canché creo que nos está albureando un consome costecho claro Dios mío Albert Canché dice el que vino a este mundo y no tomó vino a qué chingados vino aplausos no hombre eres un poeta eres el bate oye eso te iba a decir ¿qué es bate? poeta ¿ah sí? ¿bate es poeta? con V sí, claro el otro es con el que el otro dice que macanea palma que el pinche batecito que hay de tener oye sí dicen allá en Tepic que tira puro de faul oye espérate este 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 Jorge Almaguer dice ok bueno pues está bien si nos dices ok así será JP Mendoza los incorregibles claro que nos dice claro que no son muy agradables las tardes con ustedes ay no entendí ah claro que no son muy agradables yo creo que se le fue por ahí un un no ¿no? porque este claro que no le faltó una coma ah la coma claro que no son muy agradables las tardes con ustedes ay muchísimas gracias y si no ya lo dije así y si no mi hermano la verdad es que ya lo compusiste lo compusiste extremadamente bien ese balón oye ahora ahora sí ahora sí ya podemos entrar cinco minutos tarde el lunes no no es cierto muchas gracias a toda la gente que se queda aquí con nosotros muchas gracias a Toño García Aldana a toda la pandilla está Paulita Ortiz Albert Canché a Santiago a Santiago Sánchez y a toda a Faisuli hoy estuvo su mamá también la mamá de Faisuli ay le mandamos un saludo hasta la bella tierra colombiana la bella tierra cafetera a Berta a Jessica a Roberto Efraín a Klaus Ollins no estuvo hoy no no estuvo hoy creo que también hay que ponerle tache dispuesta sí oigan mis hermanos al Alice a Rodrigo Gio tampoco estuvo Gio tuvo falta Silvita Lozano oye que siempre también un saludo también ha de estar cruda la Gio por Jito Almaguer la verdad es que tenemos muchos hermanos se hace Dani Suco se acerca el día de muertos el año pasado hicimos unas bellas calaveras y quieren escuchar más calaveras quieren que ahora sí les hagamos sus calaveras personalizadas quien diga si en el incorreguante vamos a hacer su calavera su calavera personalizada no no es cierto a todos les vamos no lo volvemos a aventar no mi hermano bueno sí claro lo vuelvo a aventar porque me vas a volver a dejar sola tú eres la escritora no es que tú eres la escritora güey escribí produje este bueno tú una más musicalizaste se te dio se te dio un bono de productividad por eso así por eso saliste como la empleada del mes en ese en noviembre ni siquiera del año tú ni siquiera porque aumenté al doble los incorrelovers seguidores bueno así son las cosas en esta en esta chama dice Juan Otero saludan a todo mundo güeyes hasta los que no están pero a mí pura chica ahí está tu saludo mi querido Juan Otero Albert Caché dice Feliz Puente y sí efectivamente Feliz Puente a todos ustedes que nos escuchan recuerden el viernes el viernes van a descansar de nosotros afortunadamente no nos van a tener que estar soportando pero les mandamos un saludo muy grande y por favor por favor pórtense mal y cuídense bien sí y este y por favor borren todas las evidencias se los encargo mucho si van a si van a salir a echar unos tragos no manejen de veras se los digo de todo corazón no manejen exactamente y nos vemos el lunes con la maravillosa Jimena Feroz que nos va a traer véanse House of Hammer porque probablemente hablaremos de ese lunes ¿eh? no te oyes sí House of Hammer sí House of Hammer véanselo porque lo vamos a ver si no tienen HBO por favor vayan a Cuevana muy bonito y ahí nos vemos hermanos muchas gracias muchas gracias por vernos yo pensé que ya era ya era viernes pero no es miércoles que pasen un excelente puente y que viva México que viva México adiós con la maravillosa y que viva México